Hola hermanos de YouTube, ¿cómo están? Este video es una respuesta a todas aquellas personas que me dicen ¿Por qué no me muestro volando en un video? ¿Por qué en vez de mostrar fotografías, imágenes de gente que supuestamente vuela, ¿Por qué no me muestro yo volando? La respuesta es simple pero compleja al mismo tiempo Y es porque, imagínense ustedes, toda la cantidad de personas que verían ese video Sería toda la humanidad entera No serían ni 5 millones, ni 10 millones, sino serían todos Y a la gente, las personas al ver eso, podrían entrar en una histeria colectiva En una locura social Que no lo podrían creer, incluso se volverían locas Y saldrían a las calles a hacer caos A que las cosas se salieran de control Porque la gente se daría cuenta de que existen cosas que les han ocultado Entonces sería una falta de responsabilidad realizar este video No crean que yo soy un farsante Tengo el poder Tengo los conocimientos para hacerlo Soy el magnate del universo En este video les voy a pedir que por favor se unan al canal Los beneficios que ustedes van a poder obtener al unirse al canal Pues van a obtener emojis personalizados, videos exclusivos Eso en el nivel 1 Transmisiones en vivo exclusiva Luego en el nivel 2 Que se llama Miendo Poderoso Ahí voy a estar recomendando su canal de YouTube También van a obtener videos exclusivos Y van a poderme Ustedes van a mandar Van a mandar ustedes De que quieren que trate mi siguiente video Es muy importante que me apoyen Uniéndose al canal Para seguir creando Contenido ¡Suscríbete al canal!